La tarde huele a ganas de llover Y el corazón late demasiado deprisa Porque te tocó enamorarte de él Que siempre fue el perdedor su camisa Aquella noche le atravesaron Al compañero de tu hermana con un balazo Y al abrigo de las sombras con un médico acabado En la guarida él estaba a su lado Ideales de locura en su cara Enredados por completo en una tela de araña Tus ojos así ves de mirada tan limpia Le hicieron olvidar el miedo de huir Qué difícil es contar Los pasos que se dieron por la libertad Qué difícil es mirar Los días robados, ahogados en sangre Sin ventanas y sin puertas El pasado se condena Qué difícil es contar Los pasos que se dieron por la libertad Para la libertad de abrigo de la libertad El pasado se designee Los pasos que se designee Incluso que se designee El pasado se designee El pasado se designee ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!